A ver, queridos anti-cañizales. Yo la toalla verde a este hombre que va de verde, a Diego Alves. ¿Y eso? Bueno, pues porque es el portero que en los últimos 25 años más penaltis ha parado. 14 penaltis. El lance del sábado fue precioso. Fíjate que le regala parte de la portería y que luego le... Es que le come la cabeza directamente a Orellana. Me parece un lance psicológicamente interesantísimo y técnicamente perfecto. Porcentaje de acierto ronda casi el 50%. Bueno, esta misma temporada ya ha parado otro penalti, Diego Alves. Por lo tanto, toalla verde para él, para este récord y para este gran momento de fórmula. Te ha llevado a ti por delante, ¿no? Sí, sí. A mí y a todos. Madre mía, porque tú tenías, ¿qué? 13, ¿no? Yo tenía 13. En fin, la vida es así. Descansen para Santi Cañizares. Vamos con la amarilla. Venga, vamos a por la amarilla. Se la voy a dar al FC Barcelona, es decir, que me encantó su partido. Es decir... ¿Y entonces para qué le da la amarilla? Que jugó con ritmo, con vértigo, con fútbol, con actitud. Vamos, me encantó el FC Barcelona. Pues a ver, que te tengo que entender. Efectivamente. Cállate que te lo voy a contar. Ah, menor mal. Después de una semana durísima, donde ha habido crisis institucional, donde se ha marchado el director deportivo, donde hay dudas sobre Luis Enrique, sobre Bartomeu, reaccionó así el equipo y me encantó el FC Barcelona. Pero mi pregunta, y es la que lanzo y me vas a contestar rápidamente. Sí. ¿Con esta actitud, o parecida a esta actitud que tuvieron los jugadores, hubiera habido crisis en Camp Barça? Hombre, chico, pero esto es fútbol. Quiero decir, una semana está mejor, otra está feo. No me ha contestado. No, hombre, no, no habría habido crisis. Por eso no se la puedo dar. Ah, muy bien. Me ha clavado a mí, al final, Marrón. Pero el que no me gustó para nada era Mundiano. Y fíjate que es un buen árbitro internacional, pero es que fue una cosa tremenda. No vio esta plancha tremenda de Jiménez a Neymar. Luego sí vimos la sangre, pero es igual, no hacía falta ver la sangre. El asistente se comió este fuera de juego. Tuvo relativa suerte, Mundiano, porque la jugada no acabó un gol. Porque si no, otro gol más en el que hubiera participado activamente. Dos metros, tres metros, estaba Luis Suárez. Siempre perdonamos a los asistentes, pero no cuando los fueros de juego son tan grandes. Que hablar de esta mano de Messi, que acaba, eso sí, en el gol de Luis Suárez. Por lo tanto, ahí ya condiciona, de alguna forma, el resultado. No le quiero quitar mérito al Barça, que el Barça hubiera ganado con este y con cualquier árbitro. Fue muy superior al Atlético de Madrid. Por cierto, al Atlético le regalaron para mí este penalti, porque efectivamente existe contacto. Pero por favor, es mínimo el contacto. No todos los contactos en el área son penaltis. Para mí, Mundiano, también patinó en la enseñanza. Pues se lleva la toalla roja. Y ojalá la tengamos para dársela, que a veces hay toallas que desaparecen y lo voy a dejar aquí.